No, no, es que Toño, muchas gracias. Es que yo quería que me chiflaras, Toño. Muchas gracias, Toño. Me hacía falta un buen chiflido tuyo. Estamos en tu mundo, en tu mundo, mujer, hoy en vivo ya está con nosotros aquí en Cabina Fer Kirarte. Ya estabas por aquí escuchando incluso la siguiente, la entrevista anterior más bien. Qué gusto tenerte en Cabina Fer. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido. Gracias, gracias. Eres alguien polifacético, multidisciplinario, la expresión total visual y que nos enamora a la vez de sentimientos, emociones, arte, alegría, orgullo jalisciense. Sí, por supuesto. Y ha sido seis veces galardonado en selección. Ganador seleccionado. Así es, galardón seleccionado del American Illustration en Nueva York. Exactamente. Sí, ¿cómo ves? Cuéntanos de esto que se vive contigo y por qué. Qué bárbaro. Pues esto es una experiencia. Realmente soy una persona muy inquieta creativamente y he querido retarme a ver hasta dónde puedo llegar con la creatividad. De todo eso que vivimos del día a día en México, de todos nuestros colores, sabores, sonidos y cómo los puedo reinterpretar y llevarlos al mundo y compartirlos. Ok. Tus herramientas principales, ¿cuáles son? La principal es lápiz y papel. Lápiz. Porque quiero descubrir todas. Sí, y todo parte de un eje rector y lo voy multiplicando. Por ejemplo, la última exposición. ¿Cómo naces en esto? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo naces en esto? Mi papá es arquitecto. Ajá. Y tiene un despacho de arquitectura y diseño. Entonces creo que desde ahí fue. Muy temprana edad. Siempre convivir con los planos, con las maquetas, con los colores, con los marcadores. Pues mi vocación la descubrí desde niño. Entonces, este, nunca fue como. Hablando que lo acompañabas, ¿y qué edad tenías? Pues desde siempre. Compartimos en la casa, la mitad era el estudio de mi papá y era el taller. Ajá. Entonces, literalmente no los vivíamos ahí. Era como parte del juego ir a la oficina, al taller. Y de ahí se desprende una serie de ideas. De ideas. Luego ya viene la parte de la carrera, que me entro a diseño, pero siempre la parte del arte muy latente. ¿Diseño en qué? Diseño integral. Integral. Correcto. ¿Y de ahí partes A? A toda la parte artística también. Siempre lo he llevado a la par. Siempre he estado estudiando por mi parte y con diferentes maestros. ¿Has estado en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara? Correcto. ¿Has estado en la Cámara de Joyería de Jalisco? Sí, con ellos también he estado participando. Pero haciendo proyectos interesantes. Cuéntanos. Sí. Porque realmente no nomás es voy y estoy con ellos. No. No, me invitaron ellos para participar en la, cuando se hizo el galardón a la señora María Victoria, la artista y cantante. Muy, muy linda, muy sencilla, una gran persona. Y me pidieron desarrollar una serie de joyería, una colección inspirada en ella y fue parte del galardón. ¿Cómo te inspiras? En ella en específico, por ejemplo, estuve revisando, obviamente ya la conocía, estuve revisando su historia, la parte de la música que tiene, pero sobre todo su físico, todas esas curvas que era lo más característico de ella, así como su pelo. Eso es María Victoria, ¿no? Eso es para mí, María Victoria. Y una persona muy sencilla. Por lo tanto, esa colección solamente tenía pura plata. Y una de las partes bonitas de cuando le entregué la colección, yo parte de lo que leí es que ella tiene un libro y decía que ese libro ella se lo autografía y se lo regalaba a sus amigos. Y yo me llevé ese libro y le dije, yo quiero ser también su amigo, si se puede. Y le llevé el libro y ella me lo autografió y me lo regaló. ¡Qué bonito momento, ¿no? Sí, 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 sí. Y cuando ella ve lo que tú haces en esta joyería, inspirada en María Victoria, ¿qué te dice? Lo que más le gustó a ella fue que cuando yo me planteé que iba a hacer la joyería, dije, bueno, si parte de lo mío es el dibujo y el trazo, ¿cómo puedo aplicar eso a la joyería? Entonces hice una pashmina con mis dibujos sobre ella y la terminé con la parte de la joyería. Entonces fue un collar y eso fue lo que más le gustó porque deslobramos la pashmina y ella se vio reflejada ahí. Eso fue lo que más le gustó. ¿Cuándo fue esto? ¡Qué bonito! Hace como dos años. ¿No? Pues reciente, ¿no? Sí, es reciente. ¡Qué bien está! Está muy bien, está muy, muy, muy bien. Muy entera y sabe cómo plantarse dentro de las cámaras, para dónde sonreír, todo, muy, muy natural. Es tipaza, ¿eh? Sí, 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 sí. Aquí ha estado con promomedios en el galardón que se hace a la mujer cada año y ha sido una de nuestras galardonadas. ¡Qué fineza de mujer! Y tapatía. Y tapatía. No, su familia aquí vive. Sabemos que ella vive en Ciudad de México, pero su familia fue su familia incluso, ¿no? Ok, ok. ¿Con quiénes más has estado de cerca en todo esto? En el cine, el mundo del cine también. Sí, con el cine y, por supuesto, también con Laura Pausini en la parte de la música. De un modo, ha habido un acercamiento con Italia. Ella cumplió 20 años de carrera artística. De carrera artística. ¿Y qué hiciste con ella, con su trayectoria? Ella la pinté como manera de tributo y ese cuadro se lo llevó, fue un cuadro de gran formato, se lo llevó a Italia. Y yo quise representarla, pero de un punto de vista muy mexicano. Entonces, fue su rostro, pero aplicándole todos los colores a esa gama cromática que nos representa como mexicanos. Y a la vez texturas de nuestra, este, de toda la parte plástica que tenemos aquí y de la, y eso es lo que, bueno, en lo que cerró ese cuadro. Ajá. Hablas de 20 años de trayectoria de Laura Pausini. Ella tiene ya algo tuyo, pero aquí es, te nace a ti, te contactan a ti. ¿Cómo se da esta fusión México-Italia en trayectoria Pausini? Que Pausini habla, ama México, obviamente. Sí, ella ama México. Lo que pasa es que vi que había una coincidencia en cuanto a años de cuando yo empecé y cuando ella empezó. Porque yo empecé muy chico, estamos hablando de los 14 años cuando empecé a la parte de diseño. Bueno, entonces había una coincidencia ahí de fechas y se me hizo interesante, pues, poder hacer algo a manera de celebración propia. Y, este, siempre había una admiración por Laura. Entonces, estuvimos contactándonos y así fue como nace. Ok, ¿tú la contactas? Sí, yo la contacto y luego ella ya me contacta, estuvimos platicando. Luego se ven también todos los del Club de Fans de Italia y se hizo una cosa en grande. ¿Dónde fue esta celebración con ella? Eso que fue aquí en Guadalajara, porque coincidió también que iba a venir. Entonces, aprovechamos perfectamente. Así es como... ¿Tienes retos sin valor? O sea, no se te detiene el mundo, me queda claro. No, no, no. Dices, quiero a Fawcini, le voy a hablar y va a tener algo mío. Claro. Este es un muy buen ejemplo, que por eso quiero compartirlo aquí al aire. Porque te das cuenta que eres un guerrero, ¿no? Sí. Que realmente sigues tus ideales en el arte y lo llevas al punto que lo quieres dar a conocer. Te voy a platicar una anécdota. Cuéntanos. Cuando era chico, obviamente, siempre me ha gustado dibujar. Y cuando vivía con mis papás, y así hacía noche, entonces mi papá decía, bueno, ya, duérmete. Y apagaba la luz, yo estaba dibujando. Y apagaba la luz, pero yo seguía dibujando. Entonces, como que eso tampoco me limitaba que apagara la luz para yo seguir dibujando. A ver, apagaba la luz y tú seguías dibujando. Sí. Es decir, ¿no había luz? Exacto. No había luz y yo seguía con los trazos. Y creo que en la vida, uno que es una enseñanza, a final de cuentas, en la vida siempre se nos van a ir apagando luces, pero uno hay que seguir dibujando, ¿no? Yo esa es la parte que es con la que me quedo. Cuando se dibuja sin mirar, ¿a dónde se llega? Pues al infinito, porque ahí ya no hay límites. Realmente es transmitir lo que uno tiene. Y con la luz del día, ¿qué mirabas en esos lienzos? A mí me encanta ver el cielo, creo que el cielo siempre ha sido un reto y por eso siempre me han gustado todas las aves, también los papalotes, toda esa libertad que puede tener y es un reto también. ¿Hay algo que te inspira como tal, entonces? Sí, por supuesto. Partimos de que la parte mexicana es lo que me enorgullece y me inspira. Pero también pueden estar las flores, las aves, todo eso me llama mucho la atención. Pero sí compartes mucho la tradición mexicana, o sea, dice mi raíz es México y México se desprende al mundo, vamos. Totalmente, siempre y cuando es una reinterpretación, no me gusta hacer copias, es de lo que ya está, yo que puedo aportar con una ambición de un artista del siglo XXI. Ese es la parte, el reto que yo tengo. Porque la artesanía es muy bella y ahí está, y esa lleva muchísimo tiempo. Ok, quien se dedica al arte, quien se dedica a todo este diseño. Bueno, vamos, yo quiero seguir platicando contigo, pero ¿qué crees? Tenemos notas interesantes con Omar Pérez Campos. Como le va a Omar Pérez Campos le presenta, lo mejor de los deportes ocurrido la última semana. La Liga Femenil MX de fútbol ya es un hecho. Lo de que fue ratificada por la Junta de Dueños de Equipos de la Primera División, que incluye a algunos de los personajes más poderosos de México, como Emilio Azcárraga de Televisa, Ricardo Salinas Pliego de Televisión Azteca, o Jorge Vergara del Grupo Omnilife, habla el presidente de la Liga, Enrique Bonilla. Quedarán dos grupos, en el grupo uno estará Pachuca, Toluca, Tijuana, América, Veracruz, Universidad y Cruz Azul. En el grupo dos estará Atlas, Monterrey, Guadalajara, Santos, León, Querétaro, Tigres y Necax. Bonilla especificó además que por temas económicos, ni Puebla ni el recién ascendido Lobos Boab estarán presentes en este primer torneo femenil. Pero también quedó claro que los dueños quieren que se fomente el uso de jugadoras menores. Participar con dos jugadoras mayores de sub-23, mayores de 23 años. La base deberá ser sub-23 y aplicaremos la regla de los minutos para menores, debiendo tener 720 minutos por cumplir con jugadoras sub-17. El máximo de minutos a considerar por partido será de 270 minutos. ¿Estás buscando embellecer tu espacio? Una lámpara es la mejor solución. En Lámparas Cristen encontrarás diseños contemporáneos, clásicos, minimalistas, lámparas de pie y de mesa. Visítanos en Avenida Américas 152, esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara. La mejor clavadista en la historia de México, Paola Espinosa, confirmó que cuando dé a luz al hijo que espera, junto al también medallista olímpico Iván el Pollo García, se unirá en Guadalajara al equipo del entrenador Iván Bautista, quien además de Iván formó entre otros al medallista de plata en Río, Germán el Dubas Sánchez. Paola, quien trabajó por más de una década junto a la China Meijing, dejará la plataforma para enfocarse en el final de su carrera, al trampolín de 3 metros. El segundo Grand Slam del año del circuito de tenis Roland Garros, vio eliminada apenas en la primera ronda la tenista número uno del mundo, la alemana Angelique Kerber, y lo hizo en sets corridos por parciales de doble 6-2 ante la rusa Ekaterina Makarova. Ella es la número 40 del ranking mundial, este es el segundo año seguido que Kerber no puede pasar de su debut en el polvo parisino. Le recordamos que nuestro patrocinador Lámparas Christen le estará dando un 10% de descuento extra hasta el final del mes de junio, si menciona el código Radio Mujer. Gracias, Omar Pérez Campos le presentó lo mejor de la mujer en el deporte. Lámparas Christen, iluminación con clase, presentó. Transformación Tate. Seguimos marcando tendencia en el 10-40. Lámparas Christen, iluminación con clase, presentó. Gracias, Omar Pérez Campos. de las chivas y quien ganara en la temporada 86-87 la que les platiqué al inicio del programa, que aquí fue la final y ganamos contra el Cruz Azul en el Estadio Jalisco yo en la reina de chivas si, el me conoce bien de aquí en Guadalajara y tu eres su sobrino yo estuve en ese partido no, pues tu eres un niño si viste una chava ahí con una chiva en el estadio en la cancha era yo una foto con ellos era yo oye que bonito 31-22-11-90 y 36-47-18-83 la señora del villar nos dice, yo lo vi por televisión en familia después fuimos a la Minerva oigan les voy a regalar un libro que se llama El poder de la ropa si, dinos como pasaste ayer la final de chivas, como la viviste y estás participando, te parece te les dejo las redes sociales también 31-22-11-90 y 36-47-18-83 además está el Whatsapp 33-10-19-07-12 Fer Quirarte a ver obvio le vas a las chivas por supuesto, si, si, si si, si no tu tío te cuelga claro es Fernando Quirarte si, si saben, o sea a ver, ¿no? si, si, de tradición muestra yo quiero que describamos porque esto es radio pero también tenemos cámaras tienes un libro que está en italiano cuéntanos de este libro y que además lo llevas a la moda con una pashmina también te está identificando las pashminas sí, exactamente es un álbum ilustrado es un cuento que yo escribí si lo quieres mostrar porque tú estás en la cámara ok este cuento se llama El perro que se comió su sombra se tradujo al italiano ajá y el reto para mí aquí fue como explicarles a los niños en qué consistía una sombra y como artista lo que quise es nunca utilizar ni negros ni grises sino como todo lo mío es como mucho colorido platicar de las sombras por a colores entonces este libro se vende allá efectivamente son sombras pero en color siempre pensamos una sombra sí me hubieras hecho la pregunta te diría gris, negro ¿no? claro entonces es un perro que se cuestiona porque tiene algo que le está siguiendo y eso pues obviamente es su sombra empieza a jugar con ella y si me la traduces al español ¿de qué nos platicas ahí entonces? es aquí plática que empieza a jugar con su sombra y se empieza a cuestionar si se sabrá algo la sombra si se la puede comer o si son muchas hormigas que lo están siguiendo y aquí está ajá en un momento donde cree que se lo comió pero está bajo de un árbol entonces pues ya no tiene su sombra y ve que todos los demás animales sí tienen su sombra se hace de noche y entonces empieza a poner a juntar trapos y hacer su propia sombra ay no pero pues se revuelca se cae y no eso no funciona y platica con las estrellas y con la luna de cómo le pueden ayudar y ellas le recomiendan que vayan con el sol y el sol es quien le dice que su sombra él se la presta durante el día y en la noche él se la lleva pero que no se preocupe todos los días la va a tener junto con él entonces de eso se trata el cuento me acabo de enamorar de tu libro gracias en serio está en italiano está en italiano se vende allá ya la llevamos por la segunda reimpresión ya se vendieron que de tu México que hay de Jalisco que te apoye con esto por Dios estaría muy bien ahorita estoy trabajando con una editorial en Roma y estamos abiertos a hacer también cosas acá acá en México Fer Kirarte y también en el diseño que plasmas contemporáneo gallos 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 y traes una pashmina con gallo por supuesto y esto es de un premio sí ese fue el de Nueva York ese fue el último está dentro del catálogo de ilustración de American Illustration American Photography 2016 está hermoso podrías escribir lo que hiciste con estos gallos divinos sí esa es una pieza que está hecha de forma digital sí quise plasmar lo que significan para mí los gallos todo ese movimiento toda esa fuerza para mí los gallos vienen después de mi serie Poema Paloma porque estuve trabajando muchísimo con las palomas las palomas todo lo que pueden representar la paz la tranquilidad el espíritu y la contraparte pues son los gallos el gallo que te dice entonces esa fuerza ese coraje ese empuje esa garra esa versatilidad por un otro lado puede ser como la parte más viril más de hombre entonces esa es la la parte que representa para mí los gallos a mi papá le encantaban los gallos ¿podrías mostrarnos la pashmina? por supuesto qué hermosa está no, no, no si nos están viendo aquí los amigos que se dedican es que sabes que todo el mundo lo puede usar realmente por supuesto si es para hombres para mujeres claro totalmente y siempre son muy versátiles es algo una pieza un accesorio que te da está tan modernista que en cualquier ambiente en cualquier lugar lo puedes usar me encantaría no sé un cóctel una comida no sé te quiere ver fashionista ahí está claro ese es el punto ¿no? por supuesto y aparte un regalo es algo excelente porque te lo llevas en la maleta no te pesa no hace volumen y se los han llevado a Nueva York a diferentes partes del mundo y se ve divino siempre te levanta que no claro ese es el toque de distinción ok vienen palomas vienen los gallos te gusta la naturaleza o por lo que va también las mascotas todo sí involucra tu mundo exactamente es ese mundo ¿cómo te encontramos en las redes sociales? en las redes sociales estoy como Fer Quirarte en Facebook en Instagram estoy como Fer guión bajo Quirarte y en Twitter como arroba Fer Quirarte arroba Fer Quirarte muy bien ¿qué viene contigo? sorpréndenos en este 2017 estoy con la parte textil ahorita no sé si puedo invitarlos a mi que vayan a mi exposición por favor estoy en el hotel Fiesta Americana Grand en Punto Sao Paulo son 15 lienzos a gran formato sobre las flores que es inspirado en los huipiles y también hay alguno de los gallos por ahí oye y enséguenles por favor el blusón que traes no, no, no a mi ya Fer me tomó una foto simulando el vestido sí, lo vamos a subir por allá algún día me lo voy a poner en alguna de tus pasarelas que queremos verlo e ir y coleccionar algo de lo tuyo cuéntame de esto por Dios está divino súper chic súper chic es este un corte A de un vestido son ciertos colores un magenta un cian el morado todo sobre fondo negro muy contrastantes y son de los tomados o inspirados en los huipiles oaxaqueños como iniciamos un zoom por ejemplo crecerlos ya el platrón como tan nos alcanza la repetición pero si deja una reminiscencia de lo que ahí hay una cantidad de contraste de color podemos decir todos los colores que tienes aquí rojo verde morado el azul el rosa es un rosa rosa mexicano un azul cielo un verde olivo un verde bandera y otro tono verde verde navidad podría ser pero fíjate o sea que interesante y un rojo exacto y el diseño como tal porque te fuiste a esta moda porque tiene un estilo esta moda si por supuesto es como más se entera si si claro porque es la que más se prestaba para hacer una impresión o sea que aquí es como iban a lucir más es combinar entonces claro si hay que fijarse en todo eso va de la mano va de la mano si que te dice tu familia bueno que bárbaro o sea siempre habido mucho apoyo adelante es que estamos hablando de ti te das cuenta que tu libro concursas en nueva york estás con la plata estás en galardones con artistas que más viene de ti viene más cuestión de joyería y quiero entrar también en la parte de la confección de la ropa y siempre contando toda esa historia o sea tomo un eje rector y sobre ahí lo empiezo a explotar en esta exposición que se llama primavera una visión contemporánea de méxico tradicional pueden encontrar los lienzos que son las pinturas sobre las flores y como de ellas paso a la parte textil con las pashminas con el vestido etcétera a ti se te acercan otros chavos también queriendo saber ¿no? el hilo tuyo ¿qué sientes? me da gusto y creo que en su momento también yo lo estuve haciendo y también lo hago actualmente acercarme con personas y poder compartir yo creo que esa es la parte bonita del arte porque cuando uno es artista tiene una sensibilidad y la puedes compartir uno crece creo que va a ser absurda mi pregunta pero si habláramos de tu trabajo ¿qué sería lo más lo que más te ha agradado? el momento más especial sé que varios es a lo que voy pero alguno que nos quieras compartir el que creo que fue que me tomó totalmente por sorpresa fue un día en la computadora recibo un correo electrónico de de China de Beijing que me invitan para participar en una exposición colectiva eso la verdad pues no no lo esperaba fue algo que pensé varias veces que era una broma estuve revisando mandando correos para confirmar que realmente se trataba real era la escuela de artes visuales de de Pekín y vieron mi trabajo y les interesó y así fue como como se hizo esa exposición allá te preparaste en todo representaste a México cuando estás fuera y hay un aplauso y un reconocimiento ¿qué sientes por tu país? mucho orgullo y creo que es lo que me sigue animando para seguir hablando de esos temas de México que tanto nos gustan muy bien me parece que no tengo algo de redes saludos gran invitado creativo vi el vestido genial están entrando ah que bien que bien a radiomujer.com.mx una vez más tus redes y agradecerte este espacio más adelante volver a platicar contigo va a ser fascinante con todo gusto para ir a tus exposiciones y poder disfrutar en su momento todo esto que tú vives ¿no? muchas gracias con todo gusto aquí estamos y las redes sociales es facebook ferquirarte twitter arroba ferquirarte instagram fer guión bajo quirarte ahí está ¿qué le podrías decir a un chico que dice quiero dedicarme a las artes? que siga sus sueños no es un camino fácil no es una una carrera donde vas a encontrar luego luego respuestas sino que tienes que tener mucha templanza y paciencia creo que así es como pero a final de cuentas lo logra uno te agradezco fer por estar aquí presente muchas gracias y tu primo es carlos quirarte me imagino también conductor ¿no? sí se nos fue a Ciudad de México anda por allá bueno es que aquí la familia la conocemos ¿no? te agradezco muchas gracias y celebra tu tío Ferquirarte con todo gusto ahí vamos a su restaurante también una vez muchas gracias felicidades vamos a esto